Cuando te veo caminar, en nada más puedo pensar Tu sonrisa me hipnotiza, son tus ojos los que me hacen volar Cuando bailamos mi canción, y cuando saltas de emoción Cuando decís que lo amas, pero sabes que él no te ama a vos Nena, no me digas que no, por favor Te juro, no puedo seguir sin tu amor Nena, no puedo más seguir sin tus besos Sin tenerte noche y día Yo quiero ser lo que tus ojos miran Yo quiero ser al que tus labios llaman Déjame ser el dueño de tu risa Al menos hasta mañana Cada minuto que pasa del día Me quedo aquí esperando tu llamada Estar con vos a mí me encantaría Y no pensemos más en nada Me gusta si yo te gusto, no demos más vueltas Me enamoré rápido, no me di cuenta Me encantaría que cuando se haga de día Vos me sigas amando todavía Y que no me digas que no soy el correcto Si estoy viéndote siempre a los ojos Lo siento, nena Entreguémonos al momento Primero rápido, después lento Nena, no me digas que no, por favor Te juro, no puedo seguir sin tu amor Nena, no puedo más seguir sin tus besos Sin tenerte noche y día Yo quiero ser lo que tus ojos miran Yo quiero ser al que tus labios llaman Déjame ser el dueño de tu risa Al menos hasta mañana Al menos hasta mañana Cada minuto que pasa del día Me quedo aquí esperando tu llamada Estar con vos a mí me encantaría Y no pensemos más en nada No me digas que no No me digas que no Yo quiero ser lo que tus ojos miran Yo quiero ser al que tus labios llaman Déjame ser el dueño de tu risa Al menos hasta mañana Cada minuto que pasa del día Me quedo aquí esperando tu llamada Estar con vos a mí me encantaría Y no pensemos más en nada No me digas que no No me digas que no No me digas que no